Con el propósito de fortalecer una educación de calidad con equidad en el acceso al conocimiento de las y los alumnos a través del uso de las tecnologías de la información y comunicación, la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro, UCEBEC, equipó a las 242 escuelas telesecundarias de la entidad con 640 pantallas digitales en beneficio de 29.000 estudiantes y 1.400 docentes. Este equipamiento forma parte del compromiso de la autoridad estatal con la mejora continua de la calidad educativa y el acceso a herramientas tecnológicas para los estudiantes. Las autoridades educativas señalaron que con esta herramienta de innovación tecnológica se ofrece la oportunidad de convertir el salón en un aula didáctica, con clases más dinámicas para las y los alumnos y la posibilidad de descargar aplicaciones, así como contar con laboratorios virtuales y pizarrón electrónico, entre otras bondades. Informo para Noticias RTQ, Viviana Ávila y Manuel Tobar.